Hablábamos con Arturín que si no llueve en Cacharí pareciera que no se tiene que hacer el remate. Sí, es una suerte siempre, la lluvia siempre es bien recibida y bueno, de movida, antes de agarrar la feria, lo primero que decidimos en aquel momento, primero que todo fue nivelarla y que el agua corriera y demás. Y ya en la primera feria lo empezamos a usar, hay una salida del agua para el otro lado de la ruta, está todo nivelado para allá, o sea, sabemos que Cacharí es un lugar, digamos, de campos de cría, tierras así más bajas y de repente la lluvia es un protagonista, así que bueno, pero también es una lluvia que hace falta, qué sé yo, estamos viviendo como una primaverita, un muy lindo otoño, así que un remate lindo, salimos bien, contentos, otro remate más que creo que salimos bien. Y creo que también lo protagonista fue el buen embrete que había, casi me decía Arturo el 95% de la hacienda, había gordo, había buena invernada y una cantidad considerable de vientes y todo se mantuvo en una buena tónica. Sí, había de todo un poco, las vaquillonas buenas se vendieron en un valor razonable, 13.500 pesos, no son caras, pero bueno, hay que venderlas también. Y bueno, toda esa vaca parida que había, una vaca más general, digamos, 6.600, 6.700, 6.500 en un lote. La vaca negocio sobre los 5.300, 5.500, 5.700, fue muy muy normal y bueno, la vaca usada, estoy pensando en las pampas estas de los cerritos también, 13.000 pesos, una vaca y medio diente, así que bien, la verdad que contentos. Estamos contentos, estamos bien, hay muchos remitentes, un remate de casi mil cabezas, arrancando la zafra de los terneros, los terneros con interés también, con buenas manos. La verdad que estamos contentos. Un mercado que va mostrando su va y ven y que todos esperan a ver cómo va reaccionando el gordo para ver qué sucede con la invernada. Sí, bueno, los gordos sabíamos que esta semana tenía el contenido de alguna manera de todo lo que fue los cambios de los papeles, de reglamentaciones, las lluvias, el feriado y bueno, sabíamos que esos valores que me han tocado los 36 pesos eran un poco exagerados, pero no son malos los valores que hoy tenemos, 35, 34, 33, 32, 30, el novillo más grande. Son valores buenos, son valores que se puede trabajar, estamos con muy buenas noticias zonales, está abriendo el frigorífico Cade Azul que ya abrió esta semana, abrió el Mitex también, que es otro frigorífico portador también, así que tenemos muchas señales buenas dentro de lo que es nuestro negocio. Y por último, un tema que nosotros venimos tocando todo el mes de marzo, y es bueno consultarlo a ustedes, cómo viene el tema de la nueva reglamentación del primero de marzo. Nosotros tratamos de recordarle al comprador y al vendedor de que hay que volver a inscribirse, de cómo están de ustedes de la casa, cómo están viendo toda esta nueva reglamentación. Mirá, creo que es una idea buena, como cualquier idea nueva, buena, perdón, buena no, como cualquier cosa nueva, reglamentación nueva, todos nos tenemos que poner a tiro, son un montón de datos y de cosas que tenés que de alguna manera ir sobrellevando y subsanando, el vendedor, el mismo remitente, el comprador, todo tiene que estar más inscripto y todo, pero bueno, hace, qué sé yo, 20 años no existía el celular y se mandaban las cosas por carta, después fue el mail, y bueno, ahora viene esto y las cosas son cada vez más inmediatas, más automáticas. Estamos en un mundo de cambios y en buena hora, porque si no cambia nada es porque no estamos. Así que creo que es para bien en general y esperemos que las personas que estén a cargo de esto lo lleven adelante. Sí creo que hay algunas cosas que por ahí se han hecho un poco apresuradas, después vuelven para atrás, viste, te cuestan los escritorios, la gente de la computación, la gente de los programas, que dicen, bueno, por un día fue una cosa, después viene otra cosa, después otra cosa, bueno, como toda cosa nueva siempre tenés que irla corrigiendo, así que bueno, esperemos que sea para bien y nosotros vamos a seguir trabajando, estamos destinados a trabajar, no sabemos hacer otra cosa, así que seguiremos en eso, si Dios quiere.